Este año posiblemente estemos automatizando, nos quedan tres, posiblemente estemos automatizando dos más, el último que va a quedar va a ser el de Pando, pero el resto van a quedar antes del fin de año todo automatizado. Ya está coordinado con el sindicato, estamos justamente funcionarios de peajes, algunos han optado por el retiro, otros se han reubicado, otros van a ser parte del control de radares, por ejemplo, se están redistribuyendo para que nadie quede sin su fuente laboral, pero que también haga que el pasaje por los peajes sea más ágil, eso es algo que también agilitó, y creo que no se considera como un tema de agilitar, es una de las tantas medidas que hemos tomado.